¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da muchísimo gusto saludarlo y le agradezco que nos esté siguiendo a través de Citelevisión aquí en el portal de amquerétaro.com. A continuación le presento algo de lo más importante que ha estado sucediendo. El próximo lunes, la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro, FEUC, interpondrá un amparo con el fin de que se respete el derecho a la educación de los alumnos de la institución. Lo anterior lo indicó Javier González Garrigós, el presidente de la FEUC, esto luego de que por cuarta ocasión el Este UAC emplazó a huelga a esta institución educativa. El amparo promovido por los ejidatarios de Bordo Blanco, quienes exigían el terreno en donde se encuentran las instalaciones de la UAC Campus de Quisquiapan, fue a favor del Gobierno del Estado, por lo que será en los próximos días cuando inicie en la legislatura local el trámite de desincorporación del inmueble, confirmó el subsecretario de Gobierno, Alfonso Jiménez Campos. Inauguran en las instalaciones del Congreso local el primer foro de derechos humanos y discapacidad, el cual concluirá el 21 de agosto. En el evento protocolario, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento Capitalino, Teresa Calzada Rovirosa, recordó que en el Estado 67.000 personas tienen alguna discapacidad y de ellos 17.000 en la ciudad, siendo la capacidad motora la que ocupa un mayor porcentaje. De enero a julio del 2015, la delegación del Issste ha detectado 95 nuevos casos de cáncer cérvico-uterino, 40 de mama y 50 de próstata, lo que da un total de 185 nuevos casos. El delegado del Issste, Sergio Alberto Blanca, confirmó que al corte de julio de este año se han realizado 479 consultas para detectar cáncer de mama, 163 para diagnosticar cáncer de próstata, 63 de piel y 51 de ovario. Se llevará a cabo el primer encuentro de jóvenes lectores, Feria de Libro Infantil y Juvenil, del 21 al 23 de agosto, con el propósito de generar un espacio para los lectores, ya que normalmente se hacen encuentros de editores, periodistas, maestros, pero no de lectores. Así lo señaló Laura Corbera, la directora del Instituto Querétano de la Cultura y las Artes. Querétaro ha duplicado el crecimiento del país en materia de comercio internacional, aseguró Verónica Ana Luisa Valverde Montero, presidenta del Comité Ejecutivo de la Asociación de Agentes Aduanales del Bajío, ya que el país creció 22%, mientras el Estado durante el último año ha crecido entre 44 y 45%. Debido a que se detectaron irregularidades en la dispersión de los apoyos económicos del programa 65 y más en una de las tres instituciones bancarias que se encargan de realizar el pago del recurso en la entidad, Sergio David Palacios Montes, el delegado de la sede Sol en Querétaro, confirmó que desde el pasado viernes 14 de agosto arrancaron con un operativo especial en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín. En tanto, beneficiarios del programa 65 y más de la Secretaría de Desarrollo Social manifestaron que aunque a partir de este lunes se agilizó el trámite para recibir el apoyo económico en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, esperan que la dependencia federal les vuelva a depositar el recurso en la tarjeta a través de una institución bancaria. 46 asuntos que tienen que ver con seguimientos a las observaciones de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, ESFE, correspondientes a varios ejercicios desde el 2012, fueron turnados a la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de San Juan del Río, los cuales serán revisados y analizados por los integrantes de dicha comisión, para solicitar a los secretarios de Obras Públicas, Finanzas, Administración y del Ayuntamiento se les dé cumplimiento. Así lo determinó el Ayuntamiento en sesión extraordinaria de Cabildo, que se celebró este miércoles y contó con la asistencia de 12 de sus 14 integrantes. La Procuraduría Agraria está boletinando entre los agremiados a la Unión de Ejidos Adolfo López Mateo de San Juan del Río la fotografía de una persona que es señalada como un presunto defraudador que se acredita con documentación falsa ante los ejidos para ofrecer trámites a cambio de una remuneración económica. La persona señalada ya habría sido detenida en el Estado de Aguascalientes y se le ha identificado tratando de realizar presuntamente actividades fraudulentas en las comunidades de Vistá y El Carrizo. Recuerde que la información nacional e internacional más importante del periódico Excelsior puede encontrarla al interior del periódico AM de Querétaro. El portal de Excelsior está informando que aumentaron en un 19% las colegiaturas en universidades privadas. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y por supuesto aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y lo espero en el próximo corte informativo.